Todo esto fue posible porque hubo un sustancial cambio en la asignación de recursos económicos. El gasto público social representa 7.500 millones de dólares en el año 2012. Todavía las cifras del 2013 las podríamos dar porque ya las tenemos, pero no están cerradas en términos de la metodología de agrupamiento del gasto. Entonces, 7.500 millones de dólares. Esa misma cifra no pasaba, digamos, o sea, 150.000 millones de pesos. Esa cifra no pasaba a los 3.000 y algo, nueve años atrás. Pero uno podría decir, bueno, lo que pasa es que la economía le fue mejor y el producto aumentó y entonces es lógico que aumenta el gasto social. Pero no, porque si lo miramos, el gasto público social como porcentaje del Producto Bruto Interno, pasamos de aproximadamente el 18% antes de comenzar el periodo a el 25.1% en el año 2012, último año que computamos. No hay resultados que no sean generados por acciones políticas. Y esto hay que enfatizarlo mucho en tiempos en que se escuchan voces que proponen que incluso los resultados sociales obtenidos por el país son consecuencia de un ambiente internacional favorable. Omitiendo el papel de las políticas, el papel del Estado, el diseño de acciones con objetivos, con estrategia, con herramientas, esto es, con el uso del poder al servicio de esos objetivos. ¡Gracias!